Una tendencia bajista es aquella que se caracteriza por construir máximos y mínimos decrecientes y esto es lo que continúa haciendo a día de hoy Telefónica desde que en agosto 2015 marcaron máximo a los 12,78 euros. Por lo tanto y para que podamos ver que algo diferente está pasando en los títulos de la operadora le exigiremos al precio que al menos nos dibuje un primer máximo creciente y para ello necesita saltar por encima de la resistencia que presenta los 9,40 euros los máximos de septiembre del pasado ejercicio. Es cierto que existe otra potencial zona de resistencia en niveles ligeramente superiores como es la MM200 semanal que pasa en este momento por los 9,65 euros pero vayamos poco a poco y paso a paso todo se andará. Por lo pronto la clave en el corto plazo la tenemos en la resistencia de los 9,40 euros.